Hola comentario mis amigos un cordial saludo y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de este tu canal trucos informáticos te invito a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos el día de hoy les voy a mostrar paso a paso como nosotros podemos hacer el trámite de duplicado de DNI a través de la página en línea de la RENIE vamos allá para poder acceder a este servicio lo podemos hacer desde dos formas buscando la página de la RENIE en línea dentro de todos los servicios que ofrece también está la opción de duplicado de DNI lo buscamos y se encuentra acá le damos un clic y nos lleva a esta página donde que vamos a empezar el trámite y también lo podemos hacer mediante esta página del gobierno que también nos conduce a la misma página de la RENIE entonces buscamos RENIE y nos vamos acá donde que dice solicitar duplicado y acá nos dan los requisitos que debemos tener en cuenta para poder realizar el trámite también los pagos según el tipo de DNI que nosotros queremos tramitar y acá tenemos mucha información la cual podemos ir leyendo para poder hacer el trámite ahora vamos a comenzar y para eso le damos un clic donde que dice iniciar trámite y nos lleva a la misma página de la RENIE la cual ingresamos anteriormente ahora le vamos a dar un clic en continuar le damos un clic donde dice términos y condiciones y le damos en acepto bien le damos un clic en empezar trámite ahora nos lleva a esta página donde nos dice estimado usuario para realizar tu servicio en línea primero debes autenticarte y nos dice selecciona el tipo de autenticación en este caso nos da dos opciones nos dice validación de datos donde vamos a ingresar datos personales y también tenemos la verificación facial donde lo podemos hacer a través de la aplicación biofacial que previamente debemos descargar desde nuestro dispositivo móvil ya sea desde Android o también desde Apple bien en este caso lo vamos a hacer desde la opción que dice validación de datos para eso le damos un clic y le damos en continuar bien acá vamos a validar los datos de la persona que vamos a hacer el trámite en este caso ingresamos el número del DNI también ingresamos el nombre del padre en este caso solo vamos a ingresar el primer nombre del mismo modo de la madre ingresamos el fecha de nacimiento el lugar de nacimiento el departamento el distrito de nacimiento una vez que hemos llenado todos estos datos correctamente le damos un clic en validar datos bien a continuación nos dice que vamos a ingresar los datos de entrega donde nosotros vamos a recoger el DNI en este caso seleccionamos acá nos dice su DNI se recogerá en Perú acá nos pide datos del contacto en este caso el teléfono móvil ingresamos el número de celular también ingresamos el correo electrónico bien acá en el correo nos dice atención al finalizar el trámite se enviará una notificación a su correo electrónico verifica que su correo ingresado sea correcto cuando terminamos el trámite nos enviarán a nuestro correo una notificación que el trámite haya sido realizado y nos dice oficina de entrega del DNI nos viene seleccionado la oficina que está más cerca a la dirección de nuestro DNI bien si acá queremos cambiar de oficina lo podemos seleccionar en la parte de acá bien en este caso no voy a cambiar de oficina y solamente le doy un clic en siguiente bien acá nos dice medios de pago bien en este caso si nosotros ya hemos hecho el pago a través de pagolo.p o a través de una agencia del banco de la nación o a través de un agente multirred acá se nos va a aparecer el voucher de pago en este caso todavía no realicé ningún pago por eso no veo acá ningún pago y el pago lo voy a realizar a través de la tarjeta de débito bien acá selecciono le doy un clic en siguiente bien acá voy a verificar los datos que están correctamente y le doy un clic en siguiente bien acá tenemos los términos legales acepto y le doy un clic en aceptar y a continuación voy a ingresar los datos de la tarjeta la cual voy a utilizar para pagar los 21 soles que cuesta el trámite una vez ingresado los datos ahora sí le doy un clic en pagar y espera un momento y me dice estimado usuario el registro el registro se ha realizado con éxito a continuación puede visualizar el resumen de su registro de su trámite nos presenta el reporte del registro del trámite bien acá están todos los datos el número de solicitud los datos de la tarjeta toda la información se encuentra acá bien esta hoja lo vamos a imprimir para poder llevar el momento que nos vamos a la oficina de la RENIEG a recoger nuestro DNI por eso le doy un clic en imprimir si tengo una impresora lo imprimo o si no le voy a guardar como pdf bien le doy en guardar y ahora bajo y le doy un clic en cerrar bien a continuación nos sale una encuesta la cual calificamos escribimos un texto y le damos en enviar y finalmente hemos terminado el proceso de trámite de duplicado del DNI estos serían todos los pasos que debemos seguir para poder registrar el trámite del duplicado del DNI en línea bien amigos muchas gracias por ver este video y no te olvides de suscribirte a nuestro canal que así nos estarás apoyando Timata ¡Nos C tą chitando! ¿Sou.com Qu Etherco El Gracias.